Eso en Colombia. Shomin, por favor, ¿qué hay de los resultados del proceso y por qué no hemos dicho quién ganó? Las preguntas concretas, ya le digo quién las hizo. Acá, déme un instante, por favor. Mientras encuentras eso, Elber, yo quisiera corregir el dato que di hace un momento, que decía que el aporte de impuestos de la migración venezolana en Colombia es de 50 millones, no, me equivoqué, me faltó un cerito, son 500 millones de dólares en impuestos al año. 500 millones, muy bien. Y yo complemento, usted corregió, yo complemento. María Gabriela está preguntando a través de YouTube y en TikTok, Melisa de Oro. Pues transmitámosle la pregunta a un experto. Shomin, ¿por qué no hemos dado resultados y por qué no hemos dicho quién ganó? Bueno, estamos ya a tres horas de que se cerraron las mesas y no sabemos nada, no ha habido pronunciamientos sobre totalización de votos. Apenas hemos escuchado, por un lado, al candidato de la oposición y a María Corina, por otro lado, algunos personeros del gobierno de Nicolás Maduro, de alguna manera, sin decirlo expresamente, pero haciendo ver que ellos han ganado. Y hemos visto también hablar al Plan República, pero de cifras no sabemos nada. Esto contrasta absolutamente con lo que fueron las últimas elecciones en Colombia hace dos años, donde prácticamente a los pocos minutos ya se conocía quién era el ganador. Ya es un poco preocupante que a esta hora de la noche no tengamos nada absolutamente, porque el clima se va enrareciendo, la tensión también va en aumento, y esto no va, pues, digamos, en beneficio de mantener, digamos, la calma y la paz en el país. Pero es algo que hemos visto en las anteriores elecciones de Venezuela, donde, lo repito una vez más, incluso se han dado resultado las elecciones, a pesar de que se dice que se tiene el sistema electoral más moderno y seguro del mundo, a veces se dan resultados a las 12 de la noche o incluso en horas de la madrugada. Así que creo, Elber, que tenemos que tener calma y esperar a ver qué noticias nuevas tenemos al respecto. Entonces, nos dice usted, los resultados se demoran, normalmente se demoran, pero ya empieza como a haber cierta preocupación, porque ya están demorando como demasiado, por lo menos, en empezar a contar qué pasó. Sí, correcto, sí. Creo que a estas horas deberíamos ya tener por lo menos avances de algunos números, que indicaran eventualmente alguna tendencia, pero no tener ninguna información, creo que ya es un poquito preocupante a esta hora. Profesora Natalia.